Están pasando muchas cosas en el espacio cripto ahora mismo. Si pensáis que esta reciente subida del Bitcoin ha estado bien, esperad a ver todos los efectos de todo lo que está pasando entre bastidores ahora mismo. Hoy tengo que reiterar mi postura, tengo que hablar de lo que veo que va a pasar con el Bitcoin a corto, largo y medio plazo. Podéis ver que ahora mismo estamos dentro de mi caja naranja. ¿Qué va a significar esto para Bitcoin? Quedaos para que os ponga al día también sobre mis estrategias de trading. Todos los bots en long están obteniendo enormes beneficios ahora mismo. Os voy a poner al día sobre todo lo que tenéis que saber. Bienvenidos a todos. Me vamos a llorar trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Bueno, entremos directamente en materia y por si no estaba claro, he sido muy claro últimamente, estamos a punto de ver unas enormes subidas. Estamos a punto de ver más de 30.000 dólares por Bitcoin. En realidad está programado, es inevitable. También vamos a ver eventualmente 100.000 dólares. Todo esto es algo de lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Y una de las principales razones por las que pensaba que íbamos a ver esto es porque empezaríamos a ver que el dinero inunda de los mercados tradicionales se va hacia Bitcoin. Podéis ver que los mercados tradicionales han estado bajando, una caída bastante pronunciada ha estado bajando. De hecho, ni siquiera llegamos a la línea roja de aquí arriba, sino que empezamos a bajar y podéis ver el dinero inundando Bitcoin. Tal y como hemos estado hablando. Así que hasta ahora todo sigue yendo fantástico. Sin embargo, en este momento clave podéis ver que estamos dentro de la caja naranja. Y este es un nivel de resistencia clave. Ahora tenemos que empezar a tener un poco de cuidado, por supuesto. Comprar aquí abajo en la línea naranja 24.800 dólares es una cosa. Incluso aquí a 26.400, la línea naranja en negrita. Pero ahora estamos dentro de este nivel de resistencia clave. Y también tenemos la línea roja aquí arriba en 29.964. No estoy diciendo que no vayamos a romper a través de esto. Como sabéis, no he dicho... A ver, he estado diciendo que es solo cuestión de tiempo hasta que rompamos a través de los 30.000, vayamos hacia arriba y eventualmente lleguemos a los 100.000 y más allá. Pero para el corto plazo inmediato todavía tenemos que tener cuidado dentro de esta caja naranja. De hecho, si estuviéramos buscando entrar en un long, si es que no lo estáis ya, entonces desde el punto de vista de recompensa por riesgo podría tener sentido esperar hasta que estemos al menos por encima de esta línea roja y entonces intentemos comprar el retroceso. Cuando veamos que Bitcoin retrocede veamos que ocurre algo como esto y entonces desde este punto acumular dentro de esto o por encima de la línea roja en la caja naranja y llevarlo al alza. Es un escenario para el que podrías estar preparado, pero en el marco de tiempo diario ya sabéis que rompimos de esta cuña. En realidad vimos un retest también ayer. Bueno, en el intradía si vamos algo como el de 4 horas podéis ver el retest justo aquí retesteándolo un par de veces antes de explotar al alza. Así que es absolutamente fantástico. Las cosas siguen yendo muy muy bien aquí para Bitcoin y bueno, estoy emocionado por el futuro. Pero bueno, ahora hablemos de mis estrategias de trading. Como sabéis tenía una posición bastante grande en el bot de ciclo de Ethereum y ahora ha liquidado las posiciones, subió, ha tomado beneficios. Actualmente está al 61%, lo que es absolutamente fantástico para el bot de ciclo de Ethereum. El de Bitcoin al 50%, 25% y 22% en el bot lento de Bitcoin y Ethereum y alrededor del 60% y 55% para los bots rápidos de Bitcoin. Aquí está la cosa clave. Los bots de cobertura para Ethereum, esto ha subido, pero el bot de cobertura para Bitcoin en realidad ha bajado, está abajo unos mil dólares. Recordad, el objetivo de esto es cubrir algunas de las ganancias de Bitcoin. En este punto, cuando me vuelva aún más alcista, voy a empezar a mirar de salir potencialmente de este bot por completo. De hecho, también de este bot de cobertura de Ethereum. Intentaré salir de estos bots. Por supuesto, preferiría intentar cerrarlos con beneficios para tener ese historial del 100% de todos los bots que se abren y que se acaban cerrando con beneficios. Sin embargo, por supuesto, sabíamos desde el principio que los bots de cobertura son un caso especial porque su objetivo es cubrir algunas de las ganancias que obtuvimos con los bots en long. Así que en realidad se supone que tienen pérdidas, ya que estamos obteniendo muchos beneficios con los bots en long. Por eso se llama un bot de cobertura. Hay muchas cosas pasando en el espacio cripto ahora mismo y el tren está a punto de salir de la estación. Pero antes de hablar de esto, si queréis uniros a estas estrategias de trading, vais a la descripción de este vídeo. Tenéis el enlace de OKEx justo aquí. Podéis reclamar hasta 60.000 dólares en bonos de depósito haciendo clic en este enlace. Así que aseguraos de ir abajo, hacéis clic en este enlace y luego hacéis clic en Join Now. Y una vez que os hayáis registrado y seáis elegible para los bonos, os podéis bajar y con un clic configurar todos y cada uno de estos bots usando los enlaces de aquí. Y bueno, el tren está abandonando la estación. Después de que BlackRock solicitara un ETF, ahora estamos viendo que ocurren cosas locas. Lo primero es que Charles Schwab, un exchange cripto respaldado por Citadel, se pone en marcha hoy, ¿vale? O sea, se puso en marcha ayer. Si no creíais que las instituciones no se meterían en el cripto, bueno, si os engañaron, diciendo que el cripto estaba muerto, que era un ponzi, etcétera, etcétera. Cumplieron su objetivo porque, mientras tanto, estamos viendo que estos actores tradicionales ahora mismo están intentando aprovecharse de esto. No solo esto, sino que también tenemos el Deutsche Bank que ha solicitado a la Administración Financiera Federal Alemana una licencia reglamentaria para prestar servicios de custodia de activos digitales. Es la mayor institución bancaria de Alemania con unos activos totales de 1,337 billones. Son en euros, así que, bueno, hay mucho dinero en juego. No solo esto, después de que BlackRock presentara su ETF, también tenemos Invesco y sus 1,5 billones de dólares que reactivan oficialmente su presentación del ETF de Bitcoin al contado. Podéis ver cómo esto continúa y todos estos actores tradicionales están saliendo ahora mismo al mismo tiempo. Podéis ver que los actores institucionales en el Exchange CME están comprando Bitcoin. En la bolsa CME podéis ver la prima está aumentando, las instituciones se están amontonando en Bitcoin ahora mismo. Y ya se dice que no hay mejor FOMO que el institucional. Es el mejor FOMO a tener, ¿vale? Cuando las instituciones se están metiendo, amontonando en Bitcoin. Y esto es en gran medida lo que está pasando. Y sí, vamos a tener retrocesos, pero ya sabéis, antes de que siga hablando de esto, ya sabéis que he estado diciendo. Y esto ha sido toda mi estrategia, ¿vale? En el marco de tiempo semanal aquí. Si vamos al semanal, después de cruzar esta línea blanca de aquí. Bueno, y de hecho, desde que tuvimos esa caja naranja, los 16.000 dólares siendo golpeada justo aquí. También desde que rompimos el R6. Ya sabéis todo esto. Si no sabéis de esto, significa que no estabais siguiendo el canal entonces. Así que aseguraos de suscribiros y activar la campana ahora mismo. Porque tan pronto como rompimos el RSI aquí mismo, dije, mira, esto es una buena oportunidad. Puede ser que esto sea el comienzo del nuevo mercado alcista. Y rompimos el RSI justo aquí. Hemos tenido múltiples casos antes. Este es mi gráfico principal. Bueno, he estado siguiendo y esperando a que me diera una señal de compra y nos la dio justo aquí a 16.000 dólares. No solo eso, también cruzamos esta línea blanca, cuyo significado ya conocéis. Esto nos lleva al halving. Y creo que vamos a tener unas ganancias tremendas dentro de esta caja azulada. De hecho, bueno, ya lo estamos viendo. Mirad esta vez la semanal absolutamente fantástica. Pero, divago, volvamos. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, en medio de esta subida, quieren tratar de meter más FAT. Están empezando a mover los bitcoins de Silk Road. Como sabéis, el gobierno de Estados Unidos tiene varios cientos de millones de dólares por valor en bitcoin. Así que empezaron a mover esto. Pero bueno, solo seguimos subiendo. Así que da igual. Dejemos que se deshagan de su bitcoin. Dejemos que... No me importa. Bitcoin está aquí para quedarse. Bitcoin está aquí para seguir subiendo. Y para que tengáis un poco de perspectiva, BlackRock tiene 9,6 billones de dólares en activos. Han solicitado un ETF. 8,1 billones. Vanguard se ha involucrado en el cripto. Fidelity ha lanzado también ese exchange. El exchange sí también ha solicitado un ETF. Estamos viendo todos estos actores involucrándose. Si creéis que los jugadores de las finanzas tradicionales no tenían interés en involucrarse, no hay cosa más obvia que ver al propio George Soros, el CEO del gestor de fondos, diciendo que el cripto está maduro para las finanzas tradicionales. Esto se publicó hace una o dos semanas. El cripto está maduro para la toma de control de las finanzas tradicionales. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿vale? El TratFi intentando apoderarse del cripto. Si has decidido vender tu bitcoin a George Soros, a Fidelity, a Vanguard, a todos estos jugadores, bueno, allá tú. En mi caso sigo apegado a mi estrategia de comprar todos los días en adelante. Esto es lo que tengo para ti. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.